bienvenidos a otro vídeo y en el vídeo del día de hoy aprenderemos a cómo iniciar nethonder en modo root sin necesidad de rotear nuestro teléfono con la terminal de thermux así que posteriormente ya hemos hecho un vídeo en la cual explicamos cómo instalarlo pero algunos usuarios han tenido problemas en la parte de instalarlo y es que debemos actualizar el core completo con apt jet uplay con este comando estaríamos actualizando después de instalar wjet bien y posteriormente ahora sí procedemos a colocar el comando para poder instalarlo pero bueno vamos a hacer otro vídeo en la cual vamos a instalarlo de una manera más eficiente pero bueno en este vídeo nos vamos a centrar en cómo iniciarlo en modo root y una vez finalizado eso vamos a proceder a continuar con cómo iniciar con el modo root una vez instalando el nethonder era importante mencionar esta parte porque es de vital importancia así que colocamos nethonder guión r colocamos el comando que ex w de guión r seleccionamos una contraseña en este caso de seis dígitos que va a ser 1 2 3 4 5 y 6 y posteriormente verificamos la contraseña una vez puesta la contraseña lo único que tendríamos que hacer es que vamos a poner el comando que ex guión r bien pues va a iniciar el proceso vean que el número de puerto me ha dado 5902 así que vamos a abrir nuestro nethonder así que aquí en local host colocamos nada más el número 2 no es necesario poner todo el número de puerto en este caso 5902 y colocamos la contraseña que hemos asignado con anterioridad así que vamos a darle en conectar y una vez que se haya dado en conectar vemos que ya hemos ya tenemos nuestro cali linux nuestro nethonder en nuestro dispositivo con el modo root así que para corroborar esta información simplemente colocamos el comando su para poder verificar que ya tenemos acceso a root sin necesidad de tener nuestro teléfono ruteado ya que este proceso lo hemos configurado directamente con nethonder y vean que al momento de colocar este comando no me indica que coloque una contraseña ya que al hacer diferentes procedimientos nos pide que tengamos acceso a super usuario dentro de esta terminal espero que te haya gustado este vídeo recuerda que voy a estar trayendo más vídeos tutoriales sobre nethonder me despido y hasta la próxima y